La terrible sinceridad se presentó en la polideportiva del barrio El Campestre, con una infraestructura apropiada y adaptada por los mismos jóvenes actores del Centro Cultural Horizonte, se dispuso el espacio para que el público asistente disfrutara de una obra que fue estructurada gracias a la improvisación de los actores, conforme al guión escrito para sus escenas. Yo siempre digo a la gente de Barranque de México, a toda la gente, vayan a teatro, empápese de los sueños de esta gente que se sube a la tabla para compartir las emociones, los sueños, los pensamientos y el trabajo colectivo que hizo. Es algo que la sociedad necesita mucho, el arte, no solo el teatro, la música, la danza, la pintura, la escultura, el cine, usen la cultura, empápese de la cultura. Agradecidos con el público barranqueño, el Centro Cultural Horizonte se mostró alegre con el barrio El Campestre por permitir realizar este espectáculo, que fue inspirado de una obra argentina del mismo nombre. Mal, digamos, presentar una obra en Barranca Bermeja es como sentarse en la mesa de casa de uno, ¿no? O sea, uno ya sabe que el público lo va a apreciar, hay un diálogo muy lindo con el público de Barranca Bermeja, que se generó en estos ocho años, y la verdad uno sabe que va a ser siempre un lindo encuentro, obviamente con matices distintas, cada obra, cada situación, pero presentar una obra en Barranca Bermeja siempre es maravilloso. La potencia que brinda en el ser humano el ser sincero fue expuesto en el escenario por actores de la Comuna 7, que siguen expresando en su talento madurez actoral en este recorrido que durante años vienen fortaleciendo desde el Centro Cultural Horizonte. Esperamos que próximamente la terrible sinceridad llegue a más comunas de nuestra ciudad. ¡Gracias!